Nos encontramos en el frontis de gerencia, la Gerencia Regional de Salud y vamos a conversar con Dimas Cárdenas Rubio, el secretario de la Organización del Sindicato Subjereza Loreto. Ellos están agatando un paro de 48 horas el día de hoy y mañana. Dimas, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los motivos de este paro? Muy buenos días. El paro se debe a las múltiples problemáticas que tiene el sector salud y en especial la Gerencia Loreto. A través de una asamblea se ha adoptado esta medida de lucha, complementar el tema de las 48 horas a la negativa del Gerencia Regional de Salud en adoptar y cumplir los compromisos que hemos tenido como trabajadores de salud. ¿Cuáles son los compromisos, algunos de ellos? El compromiso con los compañeros administrativos, el beneficio de la deuda social 008. Al inicio nos decían que había un saldo presupuestal y según la resolución, según su demanda de ellos, que se tiene que pagar con los saldos presupuestales. Y luego nos dicen que esos saldos ya no existen, que ya se han utilizado. Entonces, y ahora esa es la exigencia de los compañeros. No son muchos, pero ellos ya tienen una sentencia judicial. A ellos les deben 80 mil, 90 mil. Lo que ellos quieren es un reitero, una parte de todo el total de los que les adeuda. Oye, Dimas, pero el decir que tenemos ya un presupuesto para pagar esa deuda y luego decir que no hay, demuestra un desorden en la administración. Eso, porque al final nos dijeron que no, que son estos saldos presupuestales que se han tenido que utilizar en otras partidas. O es que les mienten también, puede ser. Puede ser, como nos dicen, nos dan una versión y luego nos dan otra. Entonces, eso es como una burla para los compañeros y eso es lo que estamos exigiendo ahora. Entonces, eso es uno de los puntos. ¿Qué otros puntos tienen ustedes en esta plataforma de lucha? Nosotros venimos exigiendo ya desde un inicio de la gestión que nosotros hemos asumido como sindicato, la dotación de los compañeros, el tema de vestuar, el tema de uniformes. Ya mira qué fecha o qué mes del año estamos y hasta el momento no se visualiza. Ahora ya hace poco, a partir de las protestas que hemos hecho, ya el proceso de licitación, el tema del vestuario está en proceso. Pero lo que nosotros queremos es que no solamente sean beneficiarios los compañeros nombrados, también los compañeros contratados, los CAS, ellos también necesitan de este vestuario para que puedan también desempeñarse con sus labores como personal de salud. Dimas, y mira, esta plataforma vendiendo no es de ahorita, seguramente con el anterior director también estaba. Con el actual, el doctor Percy Rojas, ¿qué avances han tenido? Bueno, el doctor, el bien es cierto, no tiene mucho tiempo en la gestión, pero los funcionarios que le acompañan ya conocen de este tema. Estamos conversando, pero al final no nos concretiza o no tenemos nada concreto acerca de estas negociaciones o estos compromisos que tenemos con el personal de salud. ¿Y han de repente ya traspasado ese nivel de comunicación y ha intentado conversar con el gobernador, que también es médico? Es lamentable ese tema del gobernador. Nosotros, una vez asumido el sindicato, hemos intentado formalmente, hemos presentado documentación para conversar con el señor gobernador, con el doctor René Chávez, que es personal de salud, que conoce la problemática del sector. Inclusive ha sido un tiempo también director regional de salud. Y se supone que él con, digamos, mejor conocimiento tiene que entender la problemática, pero... Es más, nosotros como personal de salud, hemos dado la confianza, nuestro voto, porque es un personal de salud esperando, teniendo la esperanza de que podemos solucionar la problemática del sector. Pero sin embargo, hasta ahora no nos ha querido recibir para poder conversar con él. ¿No ha querido atenderlos directamente? Directamente no nos ha querido atender hasta el momento, no nos ha dado una entrevista o no nos ha podido reunir. Al inicio, por el tema que todavía no teníamos un rojo, usted conoce que teníamos una crisis sindical, pero ahora que ya estamos legales, tenemos la legitimidad de los compañeros de la base de la derecha, tampoco hemos podido completar una reunión con el gobernador. ¿Y se van a quedar ahí o van a intentar en algún evento que él tenga de repente abordarlo de manera directa, ya que con cita no pueden hacerlo? Mañana, en nuestro segundo día, tenemos programado una movilización, una movilización que se va a llevar a cabo la concentración en la plaza volumnesis, luego nos vamos a desplazar hacia el gobierno regional, ya que este paro está dirigido hacia el gobernador regional, pidiendo la remoción del cambio de la gerencia regional de salud. ¿Cambio de qué? El cambio del gerente, el gerente regional de salud. ¿Así, así, creo que tres semanas ya están pedidos un cambio? Se han pedido, precisamente en asamblea, han pedido a los compañeros de forma unánime su cambio, porque no vemos ese compromiso que tiene con el sector. Gracias. Gracias.